¿Hablan de Brasil usted? En realidad el que se dedica a la política se dedica a administrar bienes públicos y en realidad el Estado lo que administra son tensiones y vos tenés que administrar una tensión entre decisiones de corto plazo y largo plazo, entre redistribuir e incentivar a que la gente invierta, hay un montón de cuestiones que deben ser administradas o gestionadas desde la función pública. El tema es cuando me parece a mí alguien se arroga o porque te votan circunstancialmente en una elección o porque alguien viene y te dio una encuesta o qué sé yo, se arroga el derecho de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para todos los demás. Y en realidad yo creo que una parte importante de ese rol del Estado y de los políticos que lo habitan es crear condiciones para que se resuelvan estas tensiones. Es decir, cómo resolvemos los problemas de corto plazo sin perjudicar el largo plazo, cómo resolvemos los problemas de redistribución, de inclusión, de generar oportunidades para los que la pierden, de equidad, al mismo tiempo para estimular a los emprendedores y a la creación de riqueza. Todas esas cuestiones son parte de la administración. Si el Estado se dedica a administrar eso, la creatividad de la gente, el impulso de la gente y demás que funcione dentro de esa regla, da para mucho más de lo que un político de turno puede imaginarse. Es decir, el poder que tiene la gente excede la capacidad de un político, de pensamiento de un político, porque es el que conoce lo que pasa en el territorio, las restricciones que tiene, las posibilidades que tiene, sus deseos personales. ¿Está bueno lo que planteas en algún punto? ¿La gente sabe más que el político? Yo creo que la gente, digamos, en general, el político está para administrar esas tensiones. Es decir, es para asegurarnos que todos tengamos igualdad de oportunidades, para que haya inclusión, para que haya una tensión resuelta entre el corto y el largo plazo. Pero después, yo decirle a un tipo, no, acá te conviene hacer... Nosotros, los del campo, somos víctimas de esa situación. O sea, en algún momento en la historia argentina se determinó que los del campo somos oligarcas y que tenemos que ser destruidos para crear una industria. Pero no es un problema de este gobierno, es un problema histórico que lleva décadas. A alguien se le ocurrió esa situación y se viene eso dando en la academia, en la política, en las creencias urbanas sobre que el campo es una ganancia que hay. Es decir, hay un imaginario sobre esa cuestión. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que eso corresponde y lo otro no corresponde. Yo lo que creo es que el mundo es un mundo turbulento. Vivimos en un mundo de cambio, vivimos en un campo que hay que adaptarse. Vivimos en un mundo globalizado, donde el progreso está vinculado con los flujos. ¿Qué político sabe eso? No saben, porque están en la rosca del día a día. No lo saben, pero no lo saben porque no es porque sean malos. No lo saben porque están con otra agenda. Entonces, no pueden los políticos determinar lo que está pasando en el mundo porque no, digamos, la representatividad. No entienden por qué hay indignados. ¿Por qué hay una forma nueva de organización de la sociedad que funciona distinto, que se expresa de forma distinta? No hay representatividad. Nadie representa a nadie. El conflicto del campo, por ejemplo, costaba entender qué estaba pasando en el campo. Porque no se entiende lo que pasó en el campo. En el campo hubo una revolución, hubo una reforma agraria los últimos 20 años en el campo. Entonces, cuando vienen los que quieren interpretar qué es lo que pasó y decidir qué es lo que está bien y qué está mal, estamos en el horno.